Música Aquí yo me dedico por lo menos aquí y me buscan a trabajar al campo aquí trabajo en el campo a veces trabajo con ganadería así, por lo menos le voy a decir tío antialbañil así He trabajado así en de oficios domésticos en casa pero no he trabajado aquí sino que he trabajado en San Salvador Nosotros hay en la agricultura del campo hacer milpa, chapear potreros hacer carne eso son los trabajos de nosotros y aquí también eso son los trabajos de nosotros solo al campo Música La búsqueda de mejores condiciones de vida y oportunidades de empleo son las razones que motivaron a muchas familias hondureñas a emigrar a El Salvador La mayoría emprendieron este viaje hace más de 12 años sin contar con los permisos migratorios respectivos ¿Quiénes más vinieron con usted de un hombre? Pues de allá me vine solo con mis hijos ¿Cuántos hijos son? Ocho son Ocho son los que tengo de hijos Ya dos, tres ya se han acompañado una hembra y dos varones Entonces él me dice un día me dice que hemos hablado con un amigo me dice que tenemos ganas de ir a conocer a San Salvador a buscar trabajo Hoy vamos a mentar San Salvador Entonces como la necesidad de nosotros allá que el sueldo de ellos pues sí era poco y no les alcanzaba para mantener la familia Mejor aquí para ustedes Mejor, 200 veces Sí, la vida de nosotros aquí para la ayuda de los niños más, uno lo hace por los niños porque lo que uno le digo yo que más herencia uno no le va a dejar pero lo estudio Hay una calle de aquí nomasito de este desvío a nombre de Jesús que ganaban 12 dólares y nosotros los llevó el ingeniero y los pidió el DUI y nosotros los DUI hondureños no, eso no se puede ¿Qué hicieron? Perder el DUI y venirse de vuelta a la casa porque no es que ayuda es lo primero que los piden en toda cosa no dicen y ustedes porque no han arreglado papeles les decimos nosotros pericomo de pobre aunque uno quiera Al igual que a los hondureños El Salvador también recibe una buena cantidad de familias nicaragüenses y aunque estas personas vengan de distintos países las razones por las que salen son las mismas búsqueda de mejores oportunidades de vida La mayoría de los nicaragüenses con los que nosotros trabajamos son familias que ya tienen años de radicar en el país la mayoría por la zona en la que viven se dedican a labores agrícolas o trabajan con haciendas de jornaleros o con ganadería y otros que viven aquí en la ciudad en el sector informal Lo interesante en este trabajo es que nos damos cuenta que no se trata de personas que recién llegaron sino de personas que tienen ya largo tiempo residiendo en el país y viviendo en condiciones bastante precarias en términos de su seguridad Fíjense que nosotros emigramos para acá El Salvador un 22 de febrero un 22 de febrero del año 95 Tenemos un niño nacido aquí que va a cumplir los 14 años Él es nacido aquí ¿Qué tal? ¿De Tare? Salud Hola mamá Hola hijo ¿Cómo te fue? Veníamos sin nada A la carrera que traíamos porque veníamos sin un documento sin nada que nos ampararan le pagamos a un coyote pasamos de Honduras yo le cuento yo a ella pasamos a Honduras dejamos la maleta de ropa la maletita de ropa se nos quedó y me acuerdo de que las piedras del río estaban muy larmosas y yo no me importó eso pero yo no quería soltar a mis brazos mi esposo traía a mi otro hijo venía con mis pies heridos porque el coyote nos dijo que nos quitáramos todos teníamos que pasar corriendo el río mi hija mi hija entró aquí de dos años al Salvador venía en brazos junto con mi niño yo le digo a mis hijas a mi hija y a mi hijo también que yo me siento muy orgullosa de ella ¿sí? sacrificamos algo porque ella en particular ella no conoce a mi mamá no conoce a mi familia a los tres días de estar ahí a mi esposo le ofrecieron un trabajo que era para mí para cuidar unos niños como muchacha de casa y la señora había dicho de que ella quería de que entrara no importaba que yo entrara a trabajar con mis dos niños y yo bien contenta porque yo los iba a tener con ellos estuve así más de seis meses y la señora nunca me pagó y cuando yo le decía de que me pues sí que quería que él me pagara porque el arreglo era eso que yo iba a trabajar de muchacho dijo que le agradeciera que tenía un techo y que me había aceptado con mis dos hijos mi esposo con lo que el poquito que trabajaba porque tuvimos que sacrificarnos él dormía en un lado él dormía en los carros que él arreglaba en un taller ahí dormía él en el suelo en el piso dormía yo con mis hijos ha sido que un reto para mí le digo yo mi sueño para ellos es que ellos anden libres tranquilos con su documentación como cualquier otra persona sí si me fue difícil porque en ese entonces no cargaba ni pasaporte, solo el CA4 que se daba antiguamente. Pero con el tiempo, bueno, el primer jefe que tuve, uno de los primeros, lo llegaron a multar por eso, porque yo no estaba asegurado. A él lo presionaron y no quería dejarme ir, entonces aceptó que yo fuera a traer el pasaporte, porque con pasaporte ya me aceptaron en el seguro. Y me ha costado bastante porque primeramente yo fui a querer llevar todo en regla y me dijeron que trajera la parte de mi nacimiento, ciertos papeles. Me fui, llegué a Nicaragua, hice todas las vueltas y los traje. Y después cuando allí vine me dijeron, no, le falta esto y esto y esto. Ya me incluyeron otros que no estaban. En ese entonces no estaba ni los formularios que le he llamado. No insistían porque en ningún lado había, solo lo que ella decía. Cuando, bueno, yo detuve todo eso, esa ida y todo eso, lo perdí. La segunda vez fui y había ciertos formularios. Los llené. Cuando en eso me volví a ir, me volvieron a decir que me faltaba un examen de VIH y ya otras cosas. Entonces también lo detuve. También este proceso nos está llevando a revisar el perfil de los requisitos que se piden normalmente. Y estamos encontrando, por ejemplo, dificultades que no vienen desde El Salvador, sino que las traen consigo estos migrantes por los procesos deficitarios de documentación, tanto en Honduras como en Nicaragua, donde no es la culpa de ellos mismos, sino es la culpa de sus autoridades. Luego también estamos encontrando dificultades en términos de costos, ¿verdad? Porque los trámites migratorios en El Salvador tienen un costo que no es fácilmente cubierto por estas familias. Sus condiciones económicas, si bien tienen trabajo, no les permitiría disponer de un excedente para poder cubrir trámites migratorios. Esta nueva administración no tiene intención de deportar a ningún centroamericano. Esta nueva administración lo que intenta hacer es legalizar a estas personas. Como usted mismo menciona, tienen años de residir en el país. Y lo único que queremos nosotros es establecer su legalidad o facilitarles su legalidad para que estas personas no estén indocumentadas, sino que estén realmente debidamente legales en el país. Dado que, como mismo dice la Constitución, ellos tienen la opción de optar a su calidad de salvadoreño por nacimiento. La zona oriental del país se ha convertido en el nuevo domicilio para muchos nicaragüenses que viven en los cantones y cabeceras departamentales como San Miguel, La Unión, Pasaquina y Santa Rosa de Lima. La zona oriental del país se ha convertido en el país. Allá vamos mejor venir acá porque ganábamos más acá que allá. Porque los que ganábamos allá, aquí lo hacíamos. Los que ganábamos aquí en el día, allá lo ganábamos entre días. Hay quienes queremos sacar residencias permanentes. Nos conveniría más la residencia permanente que la temporada. Ya los que vienen por temporada, les conviene la temporada. Ya nos fuimos quedando así. Y al que tiene a su familia acá, salir adelante y, bueno, aprovechar el tiempo también acá. Trabajando, andar por algún camino que es el más correcto. Así es. Y este es el caso de todos. El caso de todos. Bien. El objetivo de todos los que tenemos. Cansar la meta. Bueno, aquí vamos bien, decimos, a ver. La idea es de sacar los papeles por medio de Cáritas. Ustedes educan. Así otras organizaciones que están apoyando. A ver cómo los toca. La suerte fue de ayudarlos y que lo haga la residencia. ¿Y problemas con autoridades o alguna falta que otra gente haya cometido con ustedes? No. Hasta la D. Estamos bien. No tenemos problemas. Nadie. ¿Nunca han tenido ningún problema? No. No. Nosotros vamos y regresamos y todo bien. Para algunos centroamericanos, actualmente El Salvador representa un lugar de oportunidades y destino. Por ello buscan regularizar su estado migratorio. Pero para los salvadoreños deportados de Estados Unidos, el país que les vio nacer les muestra la otra cara de la moneda. La obtención de un empleo es difícil para la población retornada. La verdad, sí. La verdad, sí. Es difícil porque le piden a una que si ha sacado su bachillerato, si tiene su título, que sea graduado de algo, si no le dan trabajo. Y luego, pues, ¿y nosotros ya dónde? Allá, pues, no estudié más que estudié en escuela para adultos. Y así fue como yo aprendí un poquito el inglés allá, pero al contrario, aquí no estudié más que cuarto grado. Y a esa edad, pues, de diez años, yo me fui. Y allá he vivido en Los Ángeles todo el tiempo. Me dediqué a trabajar en limpieza escasa, cuidando niños. Yo he trabajado en construcción desempeñando el trabajo de plomero, plomería. Básicamente, trabajos rústicos. ¿Qué títulos puedo tener cuando lo piden a uno básicamente aquí en las fábricas o que quiera trabajar en otra parte? Hasta para ir a los súper selectos a buscar trabajo, le piden todo eso. ¿Qué más me queda que ir a vender aquí cualquier cosa de mercadería, aquí en los mercados? Lo que nosotros hemos estado comprobando es que hay muy pocas instituciones que creen en la población retornada. Hay todavía mucho prejuicio y hay también mucha incomprensión respecto de las necesidades que esta población tiene. Desde el currículum, por ejemplo, que ellos pueden presentar, o sea, y aún y cuando manejen el idioma inglés, como no hay personas que les recomienden, como no pueden documentar una experiencia laboral antes y tal vez como enfrentaron un problema con las autoridades en los Estados Unidos, eso básicamente les está eliminando la posibilidad de emplearse acá en El Salvador. Luis y Daisy fueron deportados de los Estados Unidos en enero de 2009 debido a su situación irregular migratoria. Ahora, sus tres hijos están bajo la custodia del gobierno estadounidense. Yo soy más fuerte porque cuando hablo de ánimo, él se me pone muy así, se me desespera. Quiere tirar todo, quiere cerrarse por rato y por rato se levanta y le digo, no. Así como he estado siempre luchando por esa criatura desde allá, tiene que seguirlo haciendo aquí. Quisiera pedir la, o sea, quisiera pedir la oportunidad, ¿me entiendes? O bien de que mis hijas sean enviadas o que se me dé una oportunidad de volver a regresar con ellos. Totalmente yo amo a mis hijos y me duele tanto estar retirado de ellos. Verdad, la justicia me ordenó a mí que me, que viniera y los pelearan mis hijos. Desde aquí lo estoy dando cumplimiento a todo costo. Estoy pasando momentos muy difíciles, pero lo que, ya lo que venga es bueno. Si me mandan a mis hijos o si me dan la oportunidad de volver a regresar con ellos, pues me da lo mismo estar aquí o allá con tal que mis hijos estén cerca, creciendo cerca de mí. Los procesos de regularización migratoria, tanto en El Salvador como en Estados Unidos, requieren de tiempo e inversión de dinero. Las dificultades que cada ser humano enfrenta en la vida les obliga a tomar decisiones, hasta que finalmente deciden salir de su patria como los hondureños y nicaragüenses que viven en El Salvador. O como miles de salvadoreños que un día también dejaron su país de origen. Ay, fíjese de que, que le voy a decir yo, el día que yo tenga ese documento en mis manos, yo creo que va a ser el día más feliz de mi vida y de todos nosotros como familia. Yo creo, creo yo, de que para nosotros los inmigrantes, los nicaragüenses, yo creo de que para nosotros lo comparo así yo, como que es el sueño americano estar en Estados Unidos cuando les dicen tienen su residencia. O para un salvadoreño cuando va a pedir la visa. Va con la esperanza a que se la den o que se la denieguen. Así es el caso de nosotros. Y son cosas, ¿sabes qué? Que están al alcance de las autoridades. Están al alcance de las manos, que sí se puede. ¡Suscríbete al canal!